Ya está ahora sí todo listo, se resolvió la duda, el aeropuerto de Santa Lucía sí puede operar a la par que el aeropuerto de la Ciudad de México, así que ahora sí, hágase la consulta. Javier Jiménez Espriu se ha convertido prácticamente en el personaje central hoy. Un día antes del arranque de la consulta por el nuevo aeropuerto y son obvias las razones por las cuales todo el mundo está atento con lo que hace y lo que dice el organizador de la consulta. Es sobre Javier Jiménez Espriu, sobre quien recae la responsabilidad de la realización y del resultado de la consulta. Andrés Manuel López Obrador dijo, hágase la consulta, a ti te toca organizarla. Y Javier Jiménez Espriu ofreció hoy una conferencia de prensa en donde dio los últimos detalles de la consulta a realizar. A realizarse mañana, a partir de mañana. Recordemos que la consulta inicia mañana y acaba el próximo domingo, el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En esta conferencia de prensa, que apenas no tiene mucho tiempo que termino, en esta conferencia de prensa, Javier Jiménez Espriu dio una información importante sobre la misma y que tenía pendiente por dar. Recordemos que el día en que fue anunciada la consulta, que lo anunciaron en agosto, aseguró López Obrador, porque fue una conferencia conjunta. Estaba López Obrador y estuvo también Javier Jiménez Espriu. Muy bien, pues en esa conferencia, López Obrador dijo que en septiembre, que le iban a dar su equipo, que Javier Jiménez Espriu iba a ser un dictamen técnico de las dos opciones, de cuáles eran las ventajas y las desventajas de Texcoco y Santa Lucía. Y cuando finalmente dio a conocer este dictamen Javier Jiménez Espriu, reconoció Javier Jiménez Espriu, incluso López Obrador, que en el dictamen, en el estudio, existía la duda de si era viable construir Santa Lucía y conservar el aeropuerto de la Ciudad de México. Recordemos que si se construye Texcoco, se cierra el de la Ciudad de México. Si se construye Santa Lucía, se queda abierto el de la Ciudad de México, porque Santa Lucía no va a ser de mayor dimensión que el de Texcoco. Será un complemento. Tienen que funcionar los dos para que sean, según lo han planteado, para que funcionen. Y en el caso de Texcoco, no. Si es una mega obra, de tal manera que se va a tener que cerrar el de la Ciudad de México. Pero, al exponer los puntos en contra de Santa Lucía, Javier Jiménez Espriu reconoció que tenían un estudio de Mitre que decía que no era posible que existieran ambos al mismo tiempo, que operaran ambos al mismo tiempo. Y adelantó que había pedido un estudio adicional. Primero dijo que era necesario pagar por un estudio y que iban a ver en la consulta si en la consulta se iba a incluir si se pagaba por ese estudio. Después dijo no, ya mandamos a hacer ese estudio. Y esperaban el resultado del estudio para estas fechas, muy pegado a la fecha de la realización de la consulta. Era un estudio importante, era una información pendiente importante, porque era nada más y nada menos que decir si es viable el aeropuerto en Santa Lucía y conservar el de la Ciudad de México. Si dice no es viable, pues entonces ¿para qué se hace la consulta si no es viable? Total que tenía pendiente dar a conocer el resultado de la consulta, porque intentó dar un resultado hace dos semanas. Habló de un estudio hecho por una organización que pertenece, forma parte de la ONU, en donde aseguran, de hecho le dediqué un video en este canal, en donde Javier Jiménez Esprío muestra el documento, también lo mostró Andrés Manuel López Obrador, y que decía la ONU que si era viable a Santa Lucía y la Ciudad de México que operen al mismo tiempo. En esa ocasión lo mostraron ambos en diferentes momentos, pero después brincó que al anunciar Javier Jiménez Esprío que era viable Santa Lucía, brincó que no haya mencionado que la ONU había dicho, si es viable Santa Lucía, pero la mejor opción es Texcoco. Y le llovió, le llovieron muchas críticas a Javier Jiménez Esprío por haber ocultado esa información. De un estudio del 2013, de un documento, el cual yo compartí en ese video, ahí les puse el link, búsquenlo, les puse el link de ese estudio de la ONU. Bueno, pero entonces no había podido Javier Jiménez Esprío subsanar y dejar totalmente en claro por la polémica en la que se metió al hablar parcialmente del estudio de la ONU, y no había dejado en claro que Santa Lucía es un proyecto viable. Y seguía pendiente y hoy, a menos de un día, a menos de 24 horas de la realización de la consulta, finalmente ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que ya tiene el estudio, el estudio se lo dio la empresa Nablue, que pertenece a la empresa de Airbus, y que le entregó en este estudio, que es prácticamente lo que asegura, lo que ratifica, es que Santa Lucía y la Ciudad de México, ambos aeropuertos, pueden funcionar de manera simultánea. No hay ningún problema de que vaya a haber algún choque ni nada. Pueden operar de manera simultánea. Aseguró Javier Jiménez Esprío que ese análisis fue necesario, era necesario darlo a conocer, para contrarrestar la opinión de que no era posible que operaran ambos al mismo tiempo. Él aseguró en la conferencia de hoy que esa opinión era infundada. El problema es que no tenía el fundamento para presentarlo, no tenía ese estudio, hasta que finalmente ya lo dio a conocer hoy. Y lo voy a decir textualmente, como lo mencionó Javier Jiménez Esprío, este estudio es la confirmación de que es viable la operación simultánea de ambos aeropuertos. En el estudio se señala que esta confirmación, como ya lo habíamos dicho antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos claves sobre aspectos económicos, la conectividad. Lo único que está diciendo el estudio es, en la parte aérea no hay problema. Se refiere al espacio aéreo, se refiere a que los aviones de donde vengan o a donde vayan pueden llegar, subir y bajar, estacionarse sin problemas de seguridad y que pueden hacerse de tal manera que podamos recibir sin destruir aviones hasta un límite de 130 a 140 operaciones por hora. Esto es parte de lo que dijo Javier Jiménez Esprío precisamente en esa conferencia de prensa y dijo que la empresa que hizo el estudio, la empresa Nablu, que pertenece a Airbus, tiene el mismo prestigio que Mitre. Mitre fue la que dijo que no eran compatibles, que no podían operar Santa Lucía y la Ciudad de México al mismo tiempo y que ya lo habían reconocido en el equipo de López Obrador. Dijeron, Mitre dijo que no, necesitamos un estudio más para salir de dudas y ya tienen este otro estudio para contrarrestar la opinión de Mitre. En realidad no era tan infundada como finalmente, como dijo Javier Jiménez Esprío, por tratarse de un estudio. Pero bueno, tenemos ahora dos estudios, uno que dice que no es posible tener Santa Lucía y Ciudad de México y otro que dice que sí es posible tener Santa Lucía y la Ciudad de México. Dos estudios mandados a hacer para esta consulta en específico, dos estudios de dos empresas que tienen el mismo prestigio, según lo dicho por Javier Jiménez Esprío y en realidad hay un tercer estudio que es el de la ONU, pero ese estudio fue hecho en el 2003, no fue mandado a hacer para esta consulta. Aún así, el de la ONU dice, el de Santa Lucía sí puede coexistir con el de la Ciudad de México. De esta manera, Javier Jiménez Esprío quiere ya despejar toda duda a menos de 24 horas del arranque de la consulta. Que por cierto, bienvenido a Gilotepec TV, canal 21, sintonícenlo ya, acabando. No, no es cierto. De esta manera, Javier Jiménez Esprío aclaró la duda a unas horas de que inicie la consulta y aportó también detalles del precio. Dijo que la consulta, habían dicho originalmente que iba a costar 1.5 millones de pesos. Bueno, no, va a costar 159 mil dólares, aproximadamente 3.180.000 pesos y este va a ser finalmente el costo de la consulta. No quiso responder más preguntas en la conferencia de hoy. Hay muchísimas dudas sobre la realización de la consulta, sobre el tema, sobre los nuevos pronunciamientos respecto de la consulta, que si Texcoco, que si Santa Lucía, que si los empresarios, etc. Y prácticamente respondió a la prensa que, por favor, ya no le hagan más preguntas al respecto porque tiene que mantenerse imparcial. Y corría él con el temor de que al ofrecer respuestas a los periodistas, pues terminara diciendo, vota por este, o es mejor este otro. Y fue prácticamente en eso consistió la conferencia de prensa, la última conferencia de prensa previo al arranque de la consulta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven? Ya está ahora sí todo listo. Se resolvió la duda. El aeropuerto de Santa Lucía sí puede operar a la par que el aeropuerto de la Ciudad de México. Así que ahora sí, hágase la consulta. Mañana empieza 8 de la mañana. ¿Quién de ustedes piensa acudir a esa consulta? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguirme en el resto de las plataformas y compartírselo a quien más confianza le tenga. Agradezco a quien... Le tengan. Agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas.